Cuento 50 Lo que sucedió a Saladino con la mujer de un vasallo suyo Hablaba un día el conde Lucanor con Patronio, su consejero, de este modo Patronio, yo sé que sois tan inteligente que ninguna persona de las que ahora viven en este país Podrá contestar a lo que le pregunten mejor que vos Por eso, os ruego que me digáis cuál es la mejor cualidad que puede tener el hombre Os lo pregunto porque sé muy bien que para elegirlo mejor y hacerlo Debe el hombre reunir muchas cualidades Pues viendo lo que debe hacerse y luego no haciéndolo, no se aumenta la fama o poder Como para obrar bien se necesitan tantas cualidades Querría me dijerais cuál de éstas es la principal Para no incurrir en hierro por falta de ella Señor conde Lucanor, respondió Patronio Vos, que sois muy bondadoso Me elogiáis mucho y me decís que soy muy inteligente Yo temo, señor conde, que os engañéis Podéis estar persuadido de que no hay nada en el mundo en que tan fácilmente nos engañemos Como en conocer a los hombres y aquilatar sus entendimientos Estas son dos cosas distintas Una, saber cómo es el hombre Otra, graduar su inteligencia Para saber cómo es el hombre hay que observar las obras que hace para Dios y el mundo Pues muchos hay que parece que hacen buenas obras y no son buenas Pues su objeto es que las vean las gentes Este cultivo de la apariencia les costará caro Pues por la vanagloria que dura un día Sufrirán eterno castigo Otros hacen buenas obras en servicio de Dios Y aunque éstos eligen la peor parte Que nunca les será quitada ni podrán perder Ni los unos ni los otros Atienden a Dios y al mundo Que son las dos cosas a que hay que atender Para ello Hay que realizar muy buenas obras Y tener muy buen entendimiento Lo que es tan difícil como meter la mano en el fuego sin quemarse Pero con ayuda de Dios Y ayudándose el hombre se puede lograr Pues ha habido muchos buenos reyes y otros hombres santos que Sirviendo a Dios Vivieron en el mundo Para saber quién es inteligente Hay que mirar también muchas cosas Pues muchos dicen muy buenas palabras y muy acordadas Pero no obran tan bien como les convenía Otros se gobiernan muy bien Pero no saben, no pueden o no quieren decir tres palabras a derechas Otros hablan muy bien y se desenvuelven con habilidad Pero como son de torcida intención Perjudican a otros De éstos dice la Sagrada Escritura Que son como un loco con espada en la mano O como un mal príncipe muy poderoso Pero, para que vos y todos los demás Podáis conocer cuál es bueno ante Dios y los hombres Y cuál tiene recta intención Y podáis escogerle Conviene que os acostumbréis a no juzgar a nadie Sino por las obras que hubiera hecho durante mucho tiempo Así como por el aumento o disminución de su hacienda Pues estas dos cosas se puede ver Todas estas razones Os he dicho porque vos me elogiáis mucho Y me decís que soy muy inteligente Y estoy convencido de que si atendierais a todas estas cosas No me elogiaríais tanto A la pregunta de cuál es la mejor cualidad Que puede tener el hombre Os diré que para saber esto Os convendría mucho que os contara Lo que sucedió a Saladino con una mujer Esposa de un vasallo suyo El conde le preguntó Qué le había sucedido Señor conde Lucanor Dijo Patronio Saladino era sultán en tierras de oriente Como siempre llevaba mucho acompañamiento Y no podían todos alojarse juntos Fue una vez a morar a casa de un caballero Cuando el caballero vio a su señor Que era tan poderoso En su casa Le atendió y se esmeró en servirle Todo lo que pudo Lo mismo hicieron su mujer y sus hijos El demonio Que trabaja para que el hombre haga lo peor Hizo que Saladino olvidara Todo lo que debía a sí mismo y a su vasallo Y que se enamorara de la mujer de éste Con tanta violencia Que llegó a aconsejarse con un valido Sobre la manera de lograr sus deseos Pidámosle todos a Dios Que guarde al señor que tengamos de malos deseos Pues si él quiere una cosa Nunca faltará Quien le ayude a poner en práctica Un mal pensamiento Como sucedió a Saladino Que enseguida encontró Quien le aconsejara El modo de hacer lo que quería Aquel mal consejero Le dijo al sultán Que llamase a su marido Y que le diera un cargo muy importante En que tuviese mucha gente bajo sus órdenes Y que al cabo de varios días Y que al cabo de varios días Le mandase a un sitio muy alejado Mientras el caballero estuviese ausente Podría él muy fácilmente cumplir sus deseos Este plan satisfizo al sultán Cuando el caballero había ya partido en su servicio Pensando que tenía mucha suerte en ser tan amigo de su señor Se fue Saladino a posar a su casa Al saber la mujer que el sultán venía Le salió a recibir muy bien Y le hizo mucho agasajo Así como los demás miembros de su familia Después de comer El sultán se retiró a su cámara Y mandó por ella Creyendo que le llamaba para otra cosa La honrada mujer se apresuró a ir Saladino le dijo que la amaba mucho Cuando ella oyó esto Aunque comprendió muy bien lo que decía Fingió no entenderle Y le respondió que se lo agradecía Y que rogaba a Dios que le amparase Pues bien sabía Dios Que le deseaba muy larga vida Y que siempre pedía por él Como estaba obligada Por ser su señor Y sobre todo Por las mercedes que le hacía a su marido y a ella El sultán replicó que fuera de esto La amaba más que a ninguna mujer del mundo Ella seguía dándole las gracias Como si no comprendiese la intención de él ¿Para qué os voy a contar todos los detalles? Saladino acabó por decirle lo que pretendía de ella La buena esposa Como era mujer muy honrada Y muy inteligente Le respondió así Señor Aunque yo soy muy poca cosa Sé bien que el amor No está en poder del hombre Sino el hombre en poder del amor Sé también que si vos decís que me queréis mucho Puede ser verdad Pero puede no serlo Ya que cuando a los hombres Y sobre todo a los grandes señores Gusta una mujer Dicen que harán lo que ella les pida Pero después de burlada La estimáis en poco Como es natural Y queda deshonrada Yo señor Me temo que lo mismo me suceda a mí Saladino le respondió Haciéndole grandes promesas Para el futuro Al oír esto la honrada mujer Le contestó que si él prometía Que antes de forzarla Haría lo que le pidiera Ella a su vez Le aseguraba que estaría dispuesta Cumplido esto A lo que él mandase Saladino le dijo Que temía le pidiera Que no le hablara más De aquel asunto Replicóle ella Que no pensaba pedirle esto Ni ninguna otra cosa Que él No pudiera fácilmente hacer El sultán entonces Le prometió Que haría lo que ella quisiera La mujer le besó La mano y los pies Y le dijo Que lo único que quería Era que le dijera Cuál era la mejor cualidad Que el hombre podría tener Y la que era madre Y cimiento De las demás buenas cualidades Cuando Saladino oyó esto Se puso a pensar Y no supo qué responder Como le había prometido No forzarla Hasta haber hecho Lo que le pidiera Contestó que quería Tiempo para pensarlo Dijole ella Que volvía a prometerle Que en cualquier momento Que le contestase Haría todo lo que él quisiera Así quedó la cosa Entre ellos Saladino se fue A sus gentes Y como si lo quisiera Saber con otro objeto Hizo la pregunta A todos sus sabios Unos Contestaban Que la mejor cualidad Que el hombre podía tener Era la bondad Replicaban otros Que esto era verdad Para la otra vida Pero que la bondad Era poco para este mundo Decían otros sabios Que la mejor cualidad Era la lealtad Contra lo cual Se argumentaba Que aunque la lealtad Es cosa muy buena Un hombre puede ser leal Y cobarde O avaro O lastivo O de malas costumbres Por lo que no bastaba La lealtad Y de este modo Pasaban revista A todas las cualidades Sin ponerse de acuerdo En lo que Saladino Les preguntaba Al ver el sultán Que nadie en su tierra Podía decirle Lo que él quería Tomó a dos jugulares Tomó a dos jugulares Para ir por el mundo En su compañía De aquella empresa La verdad La verdad es que Si fuera solo Por conseguir Aquella mujer La hubiera dejado Pero le parecía Una vergüenza Renunciar a saber Lo que tanto le preocupaba Pues al gran hombre Le desdora mucho El dejar Por miedo O temor Al trabajo Que cueste Lo que haya emprendido Siempre que no sea Cosa mala o pecado Por eso Saladino No se conformaba Con volver a su tierra En la misma ignorancia Que al salir de ella Sucedió que un día Yendo de viaje Con sus jugulares Encontraron A un escudero Que venía de cazar Y que había muerto Un ciervo El escudero Se había casado Poco tiempo antes Su padre Que era muy viejo Había sido en sus tiempos El mejor caballero De la comarca Aunque por su mucha edad Había perdido la vista Y ya no podía salir De su casa Tenía el entendimiento Muy robusto Y ágil El escudero Preguntó a los tres Quiénes eran Y de dónde venían Ellos dijeron Que eran juglares Al oír esto Se alegró mucho Y les dijo Que venía de caza Muy alegre Y que para acabarse De alegrar Quería que Pues tan buenos juglares eran Le acompañasen Aquella noche Le contestaron Que iban muy deprisa Porque hacía mucho tiempo Que habían salido De su país Para averiguar una cosa Y que Como no lo lograban Se querían volver Por lo cual No podrían detenerse Con él esa noche El escudero Les fue preguntando Hasta que se enteró De qué era lo que investigaban Cuando lo supo Les dijo Que si su padre No podía decírselo No se lo diría Nadie en el mundo Y les refirió Quien era su padre El sultán A quien el escudero Creía juglar Al oír esto Se alegró mucho Y resolvió Detenerse en su casa Al llegar a ella Contó el escudero A su padre Que venía muy contento Porque había tenido Suerte en la caza Y todavía más Por traer consigo Aquellos juglares Díjole también Lo que estaban Tratando de averiguar Y le pidió Les hiciera el favor De decirles Lo que de esto sintiera Pues les había dicho Que si él No les daba Respuesta cumplida No lo haría nadie Cuando el anciano caballero Oyó esto Comprendió Que el que hacía Esta pregunta No era juglar Y le contestó Que después de comer Le respondería El escudero Se lo dijo A Saladino Que se alegró mucho Aunque se le hacía largo De esperar Hasta después de la comida Cuando levantaron Los manteles Y los juglares Hubieron hecho Ostentación De sus habilidades Les dijo El caballero anciano Que su hijo Le había contado Que iban haciendo Por todo el mundo Una pregunta Sin encontrar Quien la contestara Que le dijeran Qué pregunta era esa Que él Les diría Lo que se le alcanzase Entonces Saladino Que estaba vestido De juglar Le dijo Que la pregunta Era Que cuál era La mejor cualidad Que el hombre Puede tener Que es madre Y cimiento De todas Las demás Buenas cualidades Cuando esto Oyó el caballero Anciano Comprendió muy bien De qué se trataba También conoció Por la voz Al sultán En cuya corte Él había vivido Mucho tiempo Y de quien había Recibido muchas Mercedes Contestole así Amigo Lo primero Que os quiero decir Es que nunca Hasta ahora Entraron en mi casa Tales juglares Sabed Además Que yo no puedo Olvidar Quién sois Por el bien Que de vos Recibí en su día Pero de esto No os diré nada Hasta hablar Con vos en secreto Para que nadie Sepa lo que vos Queráis ocultar En cuanto a la pregunta Que me habéis hecho Respondo que la mejor Cualidad que puede Tener el hombre Madre y cimiento De las otras virtudes Es la vergüenza Pues por vergüenza Se sufre la muerte Que es lo más Que se puede decir Y por vergüenza Deja el hombre De hacer Lo que no es honesto Por deseos Que tenga De hacerlo Así vemos Que la vergüenza Es principio De toda virtud Y la desvergüenza De todo vicio Cuando Saladino Oyó esto Comprendió Que tenía razón El anciano Viendo que ya Había hallado La respuesta A lo que preguntaba Se alegró mucho Y se despidió Del caballero Y del escudero Cuyos huéspedes Habían sido Antes que se partieran Habló con él El padre Que le dijo Que le conocía Y le refirió Todas las mercedes Que él le había hecho Él y su hijo Tuvieron las mayores Atenciones Con Saladino Pero de manera Que nadie Sospechara Que era el sultán Despedidos De ellos Resolvió Saladino Volver a su tierra Lo más deprisa Que pudiera ser Al llegar Fue recibido Con gran alegría Por todas sus gentes Que celebraron Mucho su venida Cuando acabaron Cuando acabaron Los regocijos Se fue Saladino En busca De la honrada mujer Que le había hecho La pregunta Al saber ella Que el sultán Venía Le salió a recibir Y le atendió Muy bien Después de haber comido Y entrado en su cámara Llamó Saladino A la buena esposa Cuando vino Le dijo el sultán Cuanto le había costado Ayer la respuesta De la pregunta Que le había hecho Y que Pues la había encontrado Y se la podía dar Esperaba Que ella también Cumpliera su promesa Contestóle ella Que le rogaba Que él fuera fiel En todo a la suya Y que empezara Por responder A la pregunta Que si la respuesta Era tal Que él mismo comprendía No podía ser otra Ella muy de grado Haría lo pactado Entonces Le dijo Saladino Que estaba de acuerdo Y que a la pregunta Que ella le había hecho De cuál era La mejor cualidad Que el hombre puede tener Que es madre y cimiento De las otras virtudes Contestaba Que era La vergüenza Al oír esto La honrada mujer Se puso muy alegre Y le dijo al sultán Señor Es evidente Que decís la verdad Y que me habéis cumplido La promesa Ahora Os pido que me hagáis El favor de decirme Como rey Que no debe mentir Si creéis Que haya en todo el mundo Un hombre mejor que vos Contestó Saladino La vergüenza es lo mejor Que el hombre puede tener Pues sabéis esto Y sois el mejor hombre del mundo Os ruego que queráis Tener lo mejor Y que os dé vergüenza Lo que me pedís Oyendo Saladino Tales razones Y viendo como aquella mujer Por su honradez Y buen entendimiento Había logrado que él No cometiera una falta Tan grave Dio gracias a Dios De modo que el amor Pecaminoso Que antes sentía Se trocó en ese amor Leal y verdadero Que debe tener el buen Señor A todos sus pasallos Por ello envió por su marido Y les hizo a los dos Tantas mercedes Que sus descendientes Fueron muy ricos Todo esto sucedió Por la honradez De aquella buena esposa Que hizo que el sultán Averiguara que la vergüenza Es la mejor cualidad del hombre Y la madre y cimiento De las otras virtudes Pues vos, señor conde Me habéis preguntado Lo que a Saladino La honrada mujer Os respondo Como él a ella Que la mejor cualidad Que el hombre puede tener Es la vergüenza Pues la vergüenza Le hace valiente Liberal Fiel Cortés Y de limpias costumbres Es decir Le lleva a realizar Buenas acciones La mayoría de estas Se hacen más por vergüenza Que por deseos de ello También por vergüenza Se dejan de poner en práctica Muchos malos deseos Por tanto Tan bueno como es El tener vergüenza Resulta feo y peligroso El haberla perdido Mucho hierra El que hace algo vergonzoso Y cree que Como nadie lo sabe No debe tener vergüenza de ello Tened presente Que no hay cosa Que por oculta que esté Más pronto o más tarde No se sepa Aunque cuando se haga El hecho vergonzoso No nos dé vergüenza El que lo hace Debería pensar En la vergüenza Que le dará Cuando se sepa Y si de esto No le da vergüenza Debería dársela De sí mismo Ya que le consta Que el hecho Es muy reprobable Cuando no pensara En nada de esto Debería pensar En que si un muchacho Viera lo que está haciendo Lo dejaría de hacer Por vergüenza Y no tiene vergüenza Ni miedo de Dios Que lo ve todo Y lo sabe todo Y le dará por ello El castigo que merezca Ya, señor conde Lucanor He respondido A lo que me preguntasteis Con esta Os he contestado A cincuenta preguntas Habéis estado Tanto tiempo oyéndome Que estoy seguro Que muchos de los vuestros Están fastidiados Sobre todo aquellos Que no tienen muchas ganas De oír Ni de aprender Nada de provecho Les sucede Como a las bestias Que van cargadas de oro Que sienten el peso Que llevan a cuestas Pero no se aprovechan De lo que vale Del mismo modo A ellos Les aburre lo que oyen Y no recogen El provecho Que pueda tener Por lo cual Os digo Que en parte Por eso En parte Por el cansancio Que me ha producido El contestar A tantas preguntas No quiero responder A las que todavía Tengáis que hacerme Sino que prefiero Poner fin Al libro El conde Tuvo esta Por muy buena historia A lo que dijo Patronio Que no quería Responder a más preguntas Contestó Que se procuraría Que ello fuera así Como don Juan Viera que esta historia Era muy buena La hizo poner En este libro Y escribió Unos versos Que dicen así La vergüenza Es origen De todos los bienes Por vergüenza Hace el hombre Lo que no quiere